Vamos a hablar que aparece cepa de gripe aviar extremadamente contagiosa en los Estados Unidos y está alertando otra vez ahí a los científicos. Advierten a autoridades médicas que una cepa de la gripe aviar que es muy contagiosa y mortal entre pollos, ojo, se está propagando en algunas parvadas de aves en los Estados Unidos. Se llama influenza aviar, altamente patógena, identificada como IAPH5N1. Bueno, y hasta el inicio de marzo el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura allá en los Estados Unidos ha registrado infecciones de animales. Esto en Nueva York, en Indiana, en Michigan, en Delaware, en Kentucky y en Virginia. Y los infectados incluyen aves de corral, aves de corral comercial, pollo doméstico y aves silvestres en cautiverio. Bueno, esta es la primera vez que detecta el virus de los Estados Unidos desde el 2016 y hay miedo, hay miedo, hay miedo. Y aquí lo dicen, no, el virus puede transmitirse de las aves a los humanos a través de contacto con saliva, mucosidad o las heces del animal infectado. Entonces, sí puede transmitirse, sí, que la probabilidad no es alta del pollo al ser humano, pero con las mutaciones que estamos viendo esto puede cambiar, mutar en otra cosa. Sí. ¿Cuántas cepas tenemos de COVID ahorita? Hay que estar atentos sobre todo ahí.